El 27 de octubre la luz alumbró al Perú El 27 de octubre la luz alumbró al Perú Sabemos que la ley se encuentra en nuestro Perú, hermano Sabemos que la ley se encuentra en nuestro Perú, hermano Ay, ay, ¿qué serán aquellos que se fechalán? Ay, ay, ¿qué serán aquellos que se fechalán? Dejando la verdad divina que recibieron por amor Dejando la verdad divina que recibieron por amor Así es, mis hermanos La luz de Jehová, hermanos, en el Perú, hermanos Alabémonos a Dios en esta noche de vigilia, hermanos Quebrantemos nuestros corazones para con el Hijo Para con el Padre que también está junto a nosotros, hermanos No pongan duros corazones, hermanos Gracias, Señor Porque tu mandamiento está aquí Y eso no sabemos reconocerlo, Señor Y si, que reciben vendrán tus mandamientos Pues que hoy ya está en el Perú Solamente hay que nadarte, Señor Y cantarte Para que sí, Dios se pueda glorificar entre nosotros En esta parte de la tierra Todos estamos alegres En esta parte de la tierra Todos estamos alegres Sabiendo Sabiendo que Jehová se encuentra en nuestro Perú Hermano Sabiendo que Jehová se encuentra en nuestro Perú Sabiendo que Jehová se encuentra en nuestro Perú Hermano Dejando la verdad divina que recibieron por amor Dejando la verdad divina que recibieron por amor Así es, mis hermanos Jehová se encuentra en el Perú Dice, hermanos, qué lindo Qué lindo, hermanos Como dijo hace rato Se encuentra el Padre y el Hijo Jehová en el Perú Y Cristo también en el Perú, hermanos Qué privilegio tiene el pueblo peruano, hermanos Alabemos y cantemos ¡Adiós! ¡Adiós, Israel! Todos estamos muy gozosos En esta fiesta son de pie Todos estamos muy gozosos En esta fiesta son de pie Teniendo a Jesucristo Entre nosotros, hermanos Entre nosotros, hermanos Y tierno a Jesucristo Entre nosotros, hermanos ¡Ay, ay! Qué será Para aquellos que se rica ¡Ay, ay! Qué será Para aquellos que se rica Dejando la verdad divina que recibieron por amor Dejando la verdad divina que recibieron por amor Así es mis hermanos, Cristo en el Perú también mis hermanos Un fuerte amén para Dios de Israel Que está en medio nuestro hermanos Amén hermanos, hermanos Un fuerte amén para ustedes hermanos Amén hermanos, hermanos Gracias hermanos por este día hermanos Gracias a nuestro Dios Un día grande que nos da cada uno hermanos Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Reino por tus corazones hermanos, hermanos Desde el continente sudamericano Se encuentran misterios Tauantiliano Y este misterio era preciosa Siempre desechan gente del mundo Con el cumplimiento de la profecía Es una maravilla Es una maravilla Esa es palma es hermanos Bendito alabado ser nuestro Dios En esta fiesta Esa es palma es La asociación evangélica De la misión que se ve entre Nuevo Partido Universal Y su pueblo Música Música Desde el continente sudamericano Música Se encuentran misterios Música 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 Como está escrito en la promesía Que se encuentre en nuestro continente Como está escrito en la promesía Que se encuentre en nuestro continente Que era el que yo quiero, que era el escándalo Que era el que yo quiero, que era el escándalo Todos los que creen, ojalá que mostran De alberados, que malos, que malacó Esta es la piedra del cielo bendito Una maravilla de misericordia La piedra es preciada por todo el mundo A mi de nacer en la piedra en tu lado Esta es la obra del cielo bendito Una maravilla de misericordia La piedra es preciada por todo el mundo A mi de nacer en la piedra en tu lado La piedra es preciada por todo el mundo Alabaremos al Señor Alabaremos al Señor Alabaremos a Jehová Alabaremos a Jehová Alabaremos al Señor Alabaremos al Señor Alabaremos a Jehová Alabaremos al Señor Porque, porque, porque es grande Porque, porque es grande Por qué, por qué, en su grande, brazos delidos mostró, en Egipto nos llamó, en Egipto nos llamó, por qué. Por qué, en su grande, por qué, en su grande. Gracias, por darme una oportunidad, estar en su pueblo, cantando, alabando. A lo lejos, alguien canta, una linda canción. Alabarimos a Jehová, alabarimos al Señor. Alabarimos a Jehová, alabarimos al Señor. Por qué, es grande, por qué, es grande. Por qué, es grande, brazos delidos mostró, en Egipto nos llamó. Brazos tendidos los mostró, en Egipto nos llamó, porque él es grande. Porque, es grande, porque él es grande. A lo lejos, alguien canta, a lo lejos, alguien canta, una linda canción. A lo lejos, alguien canta, una linda canción. Por qué, es grande, con Televisión. La Poisión. Por qué, es una linda. Miren, el arte. A lo israelí Con alegría yo cantaré A la vez de ser mi señor Con alegría yo cantaré A la vez de ser mi señor Como un cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Como un cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Bautízame, lléname mi señor Con tu espíritu agríbame Bautízame, lléname mi señor Con tu espíritu agríbame Como un cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Como un cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Tu fuego está en mi corazón Con renovando todo mi ser Tu fuego está en mi corazón Con renovando todo mi ser Como un cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Como un cordero yo saltaré En su presencia me gozaré En su presencia me gozaré Desde el Perú A mundo entero Los israelitas Llevando el mensaje de salvación Alabemos Este es el gozo El pueblo de Dios Pueblo singular Mi Jesús Yo te adoro Yo te adoro Mi Jesús Yo te adoro Mi Jesús Yo te adoro Mi Jesús Yo te adoro Como las águilas volaré Como un corderito saltaré Como las águilas volaré Como un corderito saltaré Saltando, saltando, te alabaré Dando la vuelta me gozaré Saltando, saltando, te alabaré Dando la vuelta me gozaré 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 Música 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 Desde lejos ha llegado el Padre Israel Él nos trajo las dos tablas de la ley de Dios Música 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 Desde lejos ha llegado el Padre Israel Él nos trajo las dos tablas de la ley de Dios Que el Señor nos arrebató hasta el fin del cielo Música 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 Desde lejos ha llegado el Padre Israel Él nos trajo las dos tablas de la ley de Dios Música Desde lejos ha llegado el Padre Israel Música 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 De aquel día, es la hoja, mi casa firme, esa hoja, esa piedra, era Israel, mi escudo, eres tú. Desde aquel día, es la hoja, mi casa firme, esa hoja, mi casa firme, esa hoja, mi casa firme, esa hoja, esa piedra, era Israel. Desde aquel día, es la hoja, mi casa firme, esa hoja, mi casa firme, esa hoja, esa piedra, era Israel. Desde aquel día, es la hoja, mi casa firme, esa 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 ¡Suscríbete! 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 Yo sigo, yo sigo a Cristo Jesús Yo sigo, yo sigo a Cristo Jesús Él me llevará a la eternidad Él me llevará a la eternidad Cuando estaba perdido, Cristo me llamó Tocando el reto de mi corazón Hablando las suegras de mi corazón Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo Yo sigo, yo sigo por mis almas Y si no hubieras venido para saber Que hubiéramos muerto sin nuestra salvación Si no hubieras venido para saber Si no hubieras venido para saber Que hubiéramos muerto sin nuestra salvación Y si no hubieras venido para saber Te doy mi infancia, Padre Israel Por mi bella viviente, 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 Padre Israel Hermana Carmen Hinojosa Callaremos paz y gozo en las manos de Jesús Callaremos paz y gozo en las manos de Jesús Cuando 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 en las manos de Jesús Por mi bella viviente, Padre Israel 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 118 129 129 139 159 169 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 Llevará mis palabras, llevará mis palabras, llevará mis palabras por tu piel. Llevará mis palabras, llevará mis palabras. Cuando miro hija es ilusión, cuando miro hija era la manera. Aleluya en mi vida, aleluya en tu cara, aleluya en mi alma, aleluya en mi vida. Andalúyais divina, Andalúyais divina Tuye que llamarlo, Andalúyais te quiero 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 Cristo es el camino Música Música Cristo es el camino La verdad y la vida Música Nadie viene al Padre Si no es por Jesús Cristo es el camino La verdad y la vida Música Nadie viene al Padre Si no es por Jesús Música Y el que se arrepiente Vida le estará Todos los que crecerán Perdonados Música Y el que se arrepiente Vida le estará Música Música Soy un contigo Cantando un tricio Porque me ha salvado de la condenación Música Todos los que creen Serán perdonados Y al que se arrepiente Vida le estará Música Vivo yo cantando Cantando a mi Cristo Música Porque me ha salvado de la condenación Música Música Porque me ha salvado de la condenación Música Los que creen serán perdonados Música Y al que se arrepiente, vida le estará Todos los que creen serán perdonados Y al que se arrepiente, vida le estará Y se va preparando nuestro hermano Y al que se arrepiente, vida le estará Y al que se arrepiente, vida le estará Pronto lo veremos venir en las nubes Y a sus escogidos se los llevará Pronto lo veremos venir en las nubes Y a sus escogidos se los llevará Todos los que creen serán perdonados Y al que se arrepiente, vida le estará Todos los que creen serán perdonados Y al que se arrepiente, vida le estará 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!